¿Qué es el proyecto de Bilingüismo? La asamblea departamental, la gobernación del departamento le está apostando al proceso del bilingüismo para fortalecer la educación, fortalecer las instituciones educativas y de esta manera preparar mucho mejor nuestros estudiantes para esa visión de empresa, de industria, de comercio que queremos tener en nuestro departamento para la generación de empleo, para ser más atractivos a la llegada de grandes empresarios, grandes industriales, de grandes inversionistas. Y ustedes todos sabemos que el inglés, el mandarín y otros idiomas están hoy siendo la base fundamental para todos estos procesos. Entonces hoy la asamblea y el departamento de Resalda se está poniendo al día en este proceso.